La justicia electoral investiga a Hermes Wiener por una presunta violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos. ¿Qué es lo que se está investigando? Aportes privados por casi 2 millones de pesos que no pudieron ser justificados en el balance presentado por el Partido Socialista en el marco de la campaña electoral del año 2007. La información publicada por el diario Tiempo Argentino destaca que la consecuencia de esto fue el retiro de los aportes estatales al financiamiento del Partido Socialista, lo que ahora también podría derivar en la sanción con la inhabilitación para ejercer cargos electivos del presidente del partido, es decir, Hermes Wiener, y de su entonces tesorero Miguel Lipschitz, quien aspira a la gobernación de la provincia de Santa Fe y por esto podría llegar a correr riesgo la precandidatura presidencial de Hermes Wiener. Se trata en definitiva de 1.879.000 pesos que fueron justificados bajo el rótulo Aportes privados para la campaña provincial. Pero la justicia considera que no están debidamente explicados.